¿Qué son los cambios que ha sufrido nuestra capital durante los últimos cinco años? Una reconstrucción en Vía Argentina, una remodelación en la peatonal, ampliación de carriles. Sin embargo, entre tantas cosas, sobresalen algunos cambios que han sido para mejor, entre estos el Parque Urracá. Un espacio olvidado en el corazón de la ciudad y que hoy derrocha alegría y esparcimiento para cada uno de los miembros de la familia. Pues fue una idea grandiosa porque a veces los perros no se llevan muy bien con los niños y fue una muy buena idea que los separaron. Es excelente, de verdad que sí, es excelente y aparte el espacio de los niños es hermoso. Un espacio en el que se pueden distraer los adultos, refrescándose con la brisa mientras reposan bajo la sombra de un árbol. Adecuado para que los niños disfruten al máximo, ya sea solo o con amigos. Áreas deportivas para realizar actividades físicas. Y lo más novedoso es la inclusión a los peludos de la casa, los cuales tienen un espacio exclusivo para su diversión. Estas iniciativas son bastante interesantes porque es una forma de poder sacar a nuestros perritos a pasear, poder soltarlos sin el peligro de que se nos escapen. Son áreas controladas con algunos objetos que ayudan al esparcimiento de la mascota y poder darle el ejercicio y la socialización. Cuando hay varios perritos, se alfatean, comparten y es un desarrollo importantísimo en la educación y en el adiestramiento de los perros. Equipado con juegos, bebederos y bolsitas para excremento. Todo esto totalmente cercado para evitar escapes. El mismo aún está en remodelación. Sin embargo, la inclusión de áreas como biblioteca, infoplaza e incluso baños que el anterior no tenía, hacen del remodelado Parque Urracá un sitio digno de estar entre los lugares a visitar en familia. Y si usted está planeando una salida familiar y no sabe a dónde ir, le invitamos a darse una vuelta por el remodelado Parque Urracá, que cuenta con espacios tanto para sus niños como para sus mascotas. Un lugar que lo tiene todo en uno y usted podrá pasar un agradable momento en familia. Con cámara de Jonathan Rivas, Tairi Miñán, PLOS TV.